Hola que tal amigos de Decodificadores de Vitales en la Vena Región Hoy les voy a enseñar como bloquear un canal o bloquear varios canales en su aplicación de MegaPlay Ya siendo en su celular, puede ser un Android TV, una tablet, puede ser un Mimibox ITV como es el cual en el que yo estoy haciendo este video Entonces vamos a irnos directamente a los canales de adultos que es lo que más interesa bloquear Entonces usted con el control remoto o la pantalla táctil se dirige a la categoría de adultos Ahí está, entonces por ejemplo aquí tenemos Playboy, apretamos el botón, en este caso del ITV, el botón izquierdo al lado de Home Y nos aparece eso, entonces nos vamos donde dice bloquear canal Entonces después nos vamos y vamos bloqueando todo lo que queremos bloquear, en este caso yo voy a bloquear todo Es bastante útil esto porque puede que MegaPlay coloque más canales de adultos, entonces usted lo puede hacer en la casa si es que no lo sabía hacer Entonces ahí ya tenemos todo bloqueado, como pueden ver está con un candadito al lado del canal Y entonces aquí después nos vamos a, ustedes tienen que buscar esto Y nos vamos a ir a ese icono de como de engrenaje, en este caso yo pote el botón derecho del Home, en el Mimibox ITV Y nos vamos a lo que es interfaz Aquí sale la opción de agregar un código PIN Y yo voy a agregar el típico que todo el mundo conoce Que es el 4x0 Lo agrego con el control remoto, con los botones, si usted no tiene un control remoto y tiene una pantalla táctil lo agrego con el teclado Entonces nos vamos aquí, después apretamos el botón volver atrás Sacamos eso y nos vamos a donde dice aceptar Una vez que ya presionamos sobre eso, volvemos atrás, volvemos atrás Y por ejemplo si intentamos colocar un canal de adulto Nos pide el código PIN Si el niño no se lo sabe, si el joven, si la jovencita, si el adulto no se lo sabe Entonces no va a poder entrar al canal, ok? Entonces volvemos a esto Esto tiene un punto débil ¿Y qué pasa? Que si usted aprieta y se va a la configuración Y le pide el código PIN y usted lo ingresa Y se va a aceptar Desbloqueó todo Entonces Si usted vuelve y coloca un canal de adulto El canal de adulto se iba a pasar Ok? Entonces ¿Qué tiene que hacer usted? Salir de la aplicación Muchos se preguntan ¿Cómo salgo de la aplicación realmente saliendo? Porque una cosa es salir y dejarla en segundo plano Y otra cosa es salir y salir Entonces para hacer eso Lo que tenemos que hacer nosotros No voy a hacer la prueba porque si no se va a ver un canal de adulto Usted aprieta el botón Vuelve detrás Continualmente Ya sea en su En su control remoto O en su celular Y ahí le sale la opción de salir de la aplicación Entonces usted le da aquí así Y ahí ya salió ¿Ok? Esa es la forma de salir Realmente Porque si usted apretara el botón home La dejaría andando en segundo plano Ahora También están andando en segundo plano Pero ya salió Quedó guardado Que usted salió de la aplicación ¿Ok? Bien amigos Eso ha sido todo Más adelante voy a mostrar otro video Así que sigan viendo la lista de reproducción